bueno mis amigos sean bienvenidos a un vídeo más el día de hoy miren tengo estas ricas mojarras otra vez mojarras bueno voy a echar sal porque ya tengo un sartén listo solo esperando a las mojarritas ya están escamadas las escamé desde temprano así que pues van a quedar riquísimas luego le voy a estar diciendo los motivos por cual bueno aquí ya les estoy echando su salita algunos me sugerieron que le echará ajo pero la verdad es de que a mi suegra no mucho le gusta ya dijo un poco un poquito de adelanto a ella no se encuentra ahorita acá yo les he hecho pimienta les hechos sale lo único y no les he hecho harina como siempre les he dicho ahí ahorita las vamos a echar ya el sartén ya está ya está caliente ya pues ahí puse al césar tenga ahora es ese sartén puse ahora porque el otro pues es justo en mi tij brauchtas muy lenta y para hacerimanapos cuestiones y voy a subir las tres y y y y y y y ¡Gracias! Bueno, y entonces aquí se encuentra ya lo que es, mi amor, haciendo la ensalada La ensalada, miren amigos, va a llevar unos tomates, lechuga y pepino Y limones que tenemos, por supuesto, que le compramos al Rafa Al señor, miren, así quedaron las mojarras Sí, a Rafa Así quedaron esas mojarras, miren Bueno, el motivo que estamos haciendo esas mojarras, ustedes, es porque son como algo para mi mamá Para alegrarle el día, pues, ya que mi mamá recibió una mala noticia No sé si ella vaya a hacer un video o qué va, pero pues, ahorita está muy mal mi mamá Porque tanto como es lo de cosas que le han estado pasando y pues con esta noticia que le dieron Este, fue en la noche, mi amor, cuando estaba lloviendo recio, le llamaron, va Igual, se fue la luz y ya no ha venido ahorita Y le llamaron, ¿verdad? Yo creo que eso, yo creo que por esa misma razón mi mamá no tiene ánimo de nada, creo yo tú Ah, sí, anda así toda de caída Toda así como siempre la miramos nosotros, pero es cuando ella está mal, a veces se siente mal dolor de cabeza y todo eso Pero hoy sí Dicen que es bueno sacárselo en medio, mi amor, sácaselo Ajá Porque eso hace daño Ajá Cuenta, sigue contándome Ella siempre, ¿verdad? Siempre se activa Le gusta andar sonriendo aquí Y ahorita, pues, no Ahorita ella está triste Ella está mal, ¿verdad? Y tiene razón, ¿verdad? Tiene razón, ¿verdad? Y pues, esta comidita la estamos haciendo para que ella venga Y esté disfrutando, ¿verdad? Sí, miren, pues, saben que lo que pasa, amigos, es de que mi mamá, este, ayer recibió una noticia de lo que es Un primo de ella falleció en la ciudad capital Eh, las razones, este, no, no la sé muy bien yo porque, que falleció, va, pero Pues, solo le llamaron de que, que falleció y mi mamá, pues, este, yo a él lo, lo conocí cuando estaba yo pequeño, va Pero como me vine, pues, ya nunca lo volví a ver yo Pero mi mamá, sí, al contrario, ella cuando, cuando fue a visitar a su hermana, lo pasó viendo, creo yo Sí, como ella siempre iba Siempre, cuando nosotros, yo iba a ver a mi mamá Ella se iba en donde me tocó allá Bueno, mi mamá tal vez le dará, eh, la noticia de que tal vez murió, va, y pues, eh, si lo cuenta ahora, si no, pues, no, o sea, ella, ella lo que tiene es de que está mal ahorita, pues, o sea, no se siente bien Entonces, nosotros para librarle el día, pues, le quisimos preparar ese almuerzo, eh, que está acá, que ahorita son las 12 de la tarde Que venga a disfrutar aquí con nosotros Son las 12 de la tarde, entonces, es hora de almuerzo, entonces, acá mi mamá lo está haciendo Para que, pues, mi mamá pueda venir a disfrutar de, de un su almuerzo bien rico Porque un día hicimos pescados, no sé, y subí el video, pues, ustedes mismos lo vieron, porque Pero no vino ella Porque solo dos pescados compramos Y ella dijo, ah, ala, qué malo, no me compraron, va, entonces, es, no me, no me invitaron, va, dijo, va Mama, pero yo que iba a saber si usted quería, le dije yo, va, y como, pues, ya estamos, como que una familia ya independiente nosotros, va Pero, pues, eh, dije yo entre mi mente, vaya, que hoy vino el vendedor, pues, le voy a comprar a mi mamá para que, pues, se disfrute de un su plato de mojarra, pues Este va a ser el de mi mamá, la más grande, miren Esa, miren Cuando lo cocinas, va, mi amor, que se les caen esos cuentos, ¿verdad? Estos, ven, la del pellejo Sí Se les cae La escama, ¿no? Mira, esas, ahí, ve Tú dices este, pellejito Mmm, se le cae eso, ¿verdad? Así como ahí va Sí Bueno, esta va a ser la de mi mamá, miren cómo se ve la mojarra Miren esa, esta es más pequeñita, esa es aún más chiquitita Lo puedes poner acá, señora Yo le quité lo de medio porque ya le había hecho los adornos y se lo quebraban Miren No, pero sí, para la otra quítaselos porque están diciendo que es malo, pues, para la salud de uno, pues Es malo Pero, pero se lo hubieras quitado Se quedaba Con una cuchara Con una servidora, pues, se puede Bueno, hay que se lo quiten aquí Talla noche Bueno, entonces sigue ahorita picando el tomatella para lo que es También le vamos a echar limón Sí Yo me encargué de ir a comprar las cosas y, pues, ella de prepararlo Prepararlas Porque, pues, si Si salimos los dos, pues, nos llevamos al lente y en veces no podemos traer las cosas, pues Y se va más tiempo Miren cómo está el sol ahorita, no les miento, que son las doce de la tarde, miren cómo brilla Que solón, miren ese Ni se mira nada Ya tormenta ahí, eh Sí Ahí está, mira Ya se ve mejor ¿Te he hecho más mate? Tú sabrás Lo mejor De tomar, vamos a ver si compramos, este Agua gaseosa o lo recomendable, pues, sería un fresco, va mi amor Pero, como no tenemos luz Pero no, no hay luz Oh, no hay luz No Esto es como sería el eco, esto, ¿verdad? Sí Bueno, ya están preparados Ya solo De desgustar Miren cómo se ve Ya te lanzo a poner el limón Ojalá le puedo partir el limón de una vez Y tengo Bueno, entonces ya estamos esperando a mi suegra Eh, ya tengo lista la que es la comida Acá atrás donde vive En esta mesa Ya la tengo servida Y pues como acá adentro Está haciendo mucho sol O sea, aquí donde está la cocina Está haciendo mucho sol Así que pues decidí Decidí Pues voy a sacar la mesa Hacia por donde está La arena Donde está la arena Porque ahí hay sombra Y está más fresco, ¿verdad? Para que ella no se sienta así muy acalorada Porque aquí hace mucho calor Adentro, ¿verdad? Como pueden ver Hay mucha iluminación Y es el sol Así que voy a sacar la mesa Pues, miren Antes de sacar la mesa Quiero decirle a ti Que ya Mi amor Ya se fue a traerla Ya anda Traiéndola Allá Allá Fueron a traerla, ¿verdad? Fueron a traerla ¿Por qué? Pues para que no se venga a pie O en bicicleta Y se canse, ¿verdad? Entonces Ya la fue a traer él La estamos esperando Ya tenemos todo listo Así que solo falta que ella venga Bueno Ya vean aquí Mi amor Ahí viene mi suegra Se bajó Ah, es que pasó a comprar hielo Pero está Como se da Ya se están deshaciendo Como no hay luz Ah Mira, pues pase Pase adelante Bueno Ahí tenemos ya aquí Mi mamá Que ya vino Sí Adiós, mamá Bueno, mamá En esta hermosa tarde Nosotros acá Tanto como su hijo Y su nuera China No de mí Como usted le quiera llamar La chaparrita Se cae Bueno, mamá Fíjese que nosotros Se acuerda Ese día que vino Y Y vio que comimos pescado Como vio el video también Y Y entonces este Se quedó con eso Levante el ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ayúdeme 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 Así Está dejando como para Muchos conocen Que había dicho Que de Jalapa Pero Como por la distancia Uno no puede ir De que Él murió De COVID Ni modo Pero él murió En la capital En la capital Estaba Sí Ajá Pero se lo llevaron Pero como ahorita Como cuesta Para ir a la nueva Cuesta Y sí me quedé Un poco triste Porque O sea Me dan ganas De ir Pero Uno no puede Pero Más despuesito Voy a ir a ver Al resto De mi familia Primero yo Esos son mis planos Sí Pero Todos modos Uno no sabe Y eso sí es cierto Porque Si uno no se cuida Dicen que lo lleva A la muerte Ajá Porque eso es malo Sí Pero yo siento Mi cabezona Así ahorita Se siente así también Ayer tres veces Me caí Sí Me caí Me caí sin el chucho Y ahí me caí De la pereza Y ahí me jodió Y el dedo Sí Se golpeó el dedo También Vamos a ver No me llega Ay miren Como tiene el dedo Mi mamá Se le ve Tal vez Bueno entonces Mamá Ajá Que disfrute Ahí sus mojaras Verdad Esto es para No O sea Esto es para Alegrarle El día Pues Alegrarle Pero al menos Se calma No he comido Solo dos tortillas Me comí temprano Todo el día Mira pues Esto se hizo Se salió A las doce Pero como Mi mamá Este Tengo muchas Cosas que hacer Sí Esto salió A las doce Pero ahorita Nos hizo un poco Tarde Por conseguir La bebida Pues Porque No hay luz Amigos Y Tuve que ir a buscar Hielos Ven miren Los únicos Hielitos Sí Un poquito Ahí nada más Por eso No he tenido Hambre Igual Mi mamá También No le quise Decir nada Porque Ayer Estuvo bien Mal Entonces Pero Si Uno se pone Así triste Pero Si estuviera Más Se quita Uno Así Como estoy Con ustedes Tal vez ya tuviera Inundada la casa Diablo De repente En estos días Ojalá Dios quiera Porque Si Ya tengo Como dos años Va a gustar Que no he ido Desde la última Es que Yo siempre Quise ir En la camioneta Que teníamos Pero no No quise ir Porque Para allá Si está bien Lejos Y Hay bastante Vuelta Para mamá Hasta Pita Los carros De aquel lado Para los que van De aquí De la capital Imagínese Que Nosotros Nunca salimos Así Lugares Lejos De la camioneta Solo lo máximo Que hagamos Fue la capital Y Ajá Ustedes me iban a dejar A mí Pero A centro A norte Sí Bueno mamá Agarre Su Deliciosa Mojarra La más grande Gracias La más grande Esa es la más grande Esta no es tanto Esta Sí Esta es la Reina Bueno Estábamos diciendo Que esta era la más grande Pero no Esta es la más grande Miren Se ve Así que Es de mi mamá Le voy a traer A su servidora O le vas a traer Tenedor Tenedor Voy a traer Ya Vale Yo voy a traer Las tortillas Porque se me olvidó Así que bueno Pues amigos Espero pues Le den aquí Como ánimos A mi mamá Y pues Nada mamá Son cosas que pasan En la vida Y pues Lo que queda Es pedirle mucho Adiós Y salir adelante Pues Muy cierto Bueno Entonces hasta aquí Vamos a dejar este video Así que nos vemos En un siguiente video Adiós mamá Bueno mis amigos Entonces Espero De seguir De que Nos sigan mostrando Su apoyo ¿Verdad? Bendiciones para todos Esto fue todo Así que nos vemos En un siguiente video Adiós Adiós Dylan Adiós 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 Adiós